Todas las pelis porno estereotipan, son poco realistas y cosifican, hay que posicionarse contra la industria, dan un mensaje engañoso a los niños del mañana, porque ningún fontanero viene tan rápido si no llama. A Rocío Monasterio, la han imputado porque unos proyectos había firmado, estando ya en el juicio, declararía que ella no era culpable, que por favor la sorbieran, que aquí la culpa es de esta, de Cataluña y de Venezuela. La culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo yo vestía, no le importaba, me quedaron secuelas, que aún persisten, la situación me marcó, para el resto de toda mi vida, es lo que tiene cruzar sin mirar por medio de la avenida. Me da mucho coraje y estribillo a chucos. Me da mucho coraje que los cupleces, la gente no los cante como merece, no hay que cantar más fuerte, ni más flojito, no tienes que preocuparte por el golpe o por la rima, sino porque nadie note las quince rayas que llevan sin mirar. Todavía es temprano. ¿Quién te crees que está detrás de las uñas de Rosalía? Muchas gracias.